Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hay tres días, nos separan del 14 de junio en que empezará la fiesta del fútbol a través de esta señal. 19 semanas pasan volando, ya saben ustedes. Así que empezamos con Paolo Guerrero que dio conferencia de prensa y ratificó su ilusión, su ansiedad por asistir al Mundial. El profesor me expresó todo su deseo porque yo me prepare bien, porque yo esté bien, llegue bien. Y también me dejó bien claro que el mensaje va a ser para todos mis compañeros. Quien no esté concentrado y metido en lo que va a ser el Mundial, el profesor no lo va a llamar, no lo va a convocar. Me han preparado un plan de trabajo para yo ejercerlo allá y bueno, desde un momento siempre mi intención fue entrenarme bien, prepararme bien, ya que no puedo hacerlo en ningún ámbito profesional, así que tendré la oportunidad y la posibilidad de trabajar en un campo neutral donde trabajaré con una persona que no está trabajando en este momento a nivel profesional. Mi cabeza está pensando lo que va a ser el Mundial, que es el deseo de todo jugador, de todos mis compañeros, de todos los niños. Sí, definitivamente estoy en Mueva de Rusia, como tú lo dices. Ahora solamente me queda prepararme bien, mentalizarme, no solamente prepararme bien físicamente, sino psicológicamente también. Yo tengo un contrato con Flamengo todavía vigente, claro, fue suspendido por el momento que estoy pasando, pero yo me debo a Flamengo. Mi intención es ahorita resolver mi tema lo antes posible para volver a jugar. Muy bien, y a propósito de Paolo Guerrero, que aguarda para fin de febrero probablemente el resultado del TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, a ver si lo exculpan y le retiran la sanción de seis meses que aún persiste, suena en Brasil la posibilidad de que el Corinthians vuelva a incorporar a Paolo Guerrero. El nombre de Paolo Guerrero sigue sonando en los medios de comunicación. Esta vez, según los comentaristas de Fox Sports Brasil, hay posibilidades de que el depredador vuelva al Corinthians este 2018. Salarios por Guerrero, 500 mil reais, mes. Perguntei de luvas para esta persona, más 500 mil de luvas. Entonces, 12 meses da 6 millones de salarios, más 500 mil, 6 mil, 6 millones y 500 mil, todo el proceso para gastar con Guerrero un año de contrato. Por otro lado, el expresidente del Corinthians y actual candidato al mismo puesto, Andrés Sánchez, también se refirió al tema en una entrevista a Globo Esporte. No estaría mal, ¿no? Paolo Guerrero la rompió también en Corinthians y podría volver al elenco paulista. Hablemos ahora de la selección peruana. Antonio García Pai nos va confirmando los amistosos que ya están definidos. Sí, sí, se confirmó ese partido. Fue un poco complicado porque traer un equipo como Escocia, acá no es fácil, hay que tratar de siempre minimizar los costos. Estábamos en la búsqueda de un segundo rival para poder compartir sobre todo el tema de pasajes. Así que ya hay un gran par luego con México, así que vienen a Lima, luego viajan a México y vuelven a Escocia. Muy bien, Antonio García Pai entonces confirma que se juega con Escocia en la despedida de la selección en Lima y que además se va a jugar, esto ya está confirmado, con Suecia en Estocolmo el día 9 de junio. Antes de ese partido falta por programarse un amistoso más que se decía en algún momento podría ser con Arabia Saudita. Habrá que ver si esto se confirma. Dorival Junior es el técnico del Sao Paulo y ha dicho con respecto a Cristian Cueva que cuando los directivos le den luz verde, él podrá utilizarlo nuevamente. Primero pedirle disculpas del caso, sobre todo a la torcida, ¿no? A la torcida que bueno, siento su malestar. Al parecer las disculpas públicas de Cristian Cueva no serían suficientes para la directiva de Sao Paulo después de los dimes y diretes de la semana pasada entre el club y el futbolista. Ante la consulta por el peruano Junior Dorival ha sido claro, voy a contar con Cueva a partir del momento en que la directiva lo considere conveniente. Este es un tema provocado por Cueva, no por la directiva, comisión o jugadores. Estoy a la espera del ok, ha dicho el técnico paulista. Cristian Cueva no fue considerado para los juegos contra Mirasol, Corinthians y Madureira. Este sábado Sao Paulo enfrentará a Botafogo en el Morumbí y recién ahí se podrá confirmar si Cuevita recibió el ok para reaparecer con la camiseta del tricolor. Y de otros futbolistas que están en el extranjero hay que hablar también porque el técnico Gareca está en Colombia con la intención de reunirse con Alberto Rodríguez en Barranquilla y también aprovechó la ocasión junto a su asistente Sergio Santín, ex futbolista los dos de la América de Cali para visitar al entrenador que tuvieron en el cuadro Escarlata, Gabriel Ochoa Uribe, toda una leyenda allá entre los cafeteros. Gracias. Este fue el encuentro de Ricardo Gareca con su ídolo. Se trata de Guillermo Ochoa, uno de los técnicos más importantes en la historia de América de Cali del fútbol colombiano y a quien el Tigre considera como una de las personas más influyentes en su carrera profesional. Gareca junto a Sergio Santín, su asistente técnico en la Blanquirroja, visitaron a Ochoa en la víspera de su reunión con Alberto Rodríguez en Barranquilla. Recuerdos y anécdotas de los cuatro años que compartieron en el América de Cali fue el tema de conversación. Santín, además, mencionó que tanto él como el Tigre son entrenadores gracias a las enseñanzas de Ochoa y que su influencia fue clave para regresar a la selección peruana a un Mundial luego de 36 años. Con Ochoa como DT, Gareca jugó 118 partidos, marcó 57 goles, ganó dos títulos y fue finalista de tres Copas Libertadores. Increíble aquel América de Cali y a Gabriel, perdón, a Gabriel Ochoa Uribe y a Ricardo Gareca les fue esquiva la Copa Libertadores. Tres finales perdidas increíblemente, la más dramática aquella en el último instante ante Peñarol con el gol de Diego Aguirre en la última acción del partido. Vayamos con el nuevo entrenador de Australia, el holandés Bert Van Marwijk, admite que lo máximo a que aspira es superar la primera ronda. Bert Van Marwijk, el flamante técnico de Australia, fue presentado oficialmente este jueves por la Federación de Fútbol de los Oqueros. El técnico holandés en su primera conferencia de prensa ha dejado en claro que a Rusia 2018 no van de paseo. Con respecto a su forma de jugar, el estratega aclaró que lo importante en esta Copa es ganar. Por otro lado, el director ejecutivo de fútbol David Gallot señaló que hubo varios factores que llevaron a escoger a Bert como su seleccionador para esta Copa. En la parte de la lista fue Bert, sus credenciales, haber hecho una final de la Copa Mundial, haber sido parte de la equipo de Saudi que se cualificó en nuestro grupo. Su conocimiento de nuestros jugadores ya ha hecho un caso compilante para nosotros y pudimos obtener nuestro primer objetivo la semana pasada en Amsterdam. Bueno, clasificó a la selección de Arabia Saudí justamente en el grupo que tuvo Australia en el continente asiático. Recordemos que Australia ya no juega las eliminatorias en Oceanía, sino hace varios procesos en Asia. Vayamos con el fútbol internacional, Barcelona de la mano de un mundialista o de dos. Lionel Messi con la acción previa, Luis Suárez con la definición, victoria en el partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey 1 a 0 sobre el Valencia. El tanto a los 22 del segundo tiempo, Barcelona busca su trigésima Copa del Rey. La final se jugará el 21 de abril, pero antes tiene que afrontar la revancha ante el Valencia en Mestalla el día 8 de febrero. Por ahora sacó una ligera ventaja el cuadro catalán y para Valencia, además de la derrota, un problema no haber marcado un solo gol como visitante. Día de fiesta para los argentinos porque Gabriel Omar Batistuta, uno de los mejores atacantes que haya tenido el fútbol albiceleste en su historia, está de cumpleaños. 49 febreros cumple el hombre que marcó 10 goles en las Copas del Mundo, 16 hat-tricks en su carrera, incluidos los 3 goles a Grecia en Estados Unidos 94 y 3 a Jamaica en Francia 98. Se llevó un disgusto, sin embargo, hace poco, cuando ingresó al vestuario de Argentina y muy poco de los jugadores actuales lo reconocieron y siquiera lo saludaron. Tremendo goleador Gabriel Omar Batistuta cumple hoy 49 años. Happy birthday to you, Gabriel Omar. Muy bien, y del cumpleaños de Batistuta a un momento histórico en las Copas del Mundo. Un batacazo el que dio Costa Rica contra Italia en Brasil 2014. Costa Rica jugó junto a Uruguay, Italia e Inglaterra y todos lo daban por eliminado en primera fase. Sin embargo, quedó invicto. Le ganó 3 a 1 a Uruguay, 1 a 0 a Italia con este gol de Brian El Pony Ruiz. En el Arena Pernambuco, así lo celebraba Jorge Luis Pinto, el ex técnico de Alianza. Una hazaña la de la selección centroamericana con aquella victoria ante los italianos que ya venían mal. No había dudas. La repetición digital permitió observar que el balón ingresó en el 100% de su circunferencia. Ahí estaba el Pony Ruiz, que era capitán de aquella selección tica. Nos vamos a una de las grandes figuras que presentará Rusia 2018 y que puede ser figura del torneo. Rival de Perú, volante ofensivo, con llegada y buena cuota de gol. Jugador del Tottenham, aquí está Christian Eriksen. Con 25 años, jugador del Tottenham que dirige Pochettino en la Liga Premier de Inglaterra. Es capitán de la selección danesa y principal referente de gol con 26 tantos en 75 partidos. Este será el segundo mundial de Eriksen, ya que jugó en Sudáfrica 2010 con 18 años dos partidos de aquel torneo. Muy bien, en Mundialitis hacemos una breve pausa comercial. Venimos con las clases de Alisa Giliáceva. Seguimos aprendiendo ruso y hay mucho más en Mundialitis. Continuamos a través de Mundialitis en Latina, el canal del fútbol, torneo descentralizado desde este fin de semana. Pasión por el fútbol desde el sábado a las 10 y 30 de la noche. Tenemos también, por supuesto, el Mundial. Vamos calentando motores y aprendiendo ruso. Va a haber que tomar precauciones desde lo higiénico. Alisa Giliáceva, Payalsta, ayúdanos, por favor. ¡Privet, privet a todos! ¡Hola! Seguimos con nuestros clases conmigo, su profesora de ruso, Alisa Giliáceva. Hoy tocamos el tema de aseo, algo muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo decir en ruso jabón? Aprendémoslo. Jabón es myla. Repítenlo. Myla. ¿Y cómo decir toalla? Lo van a necesitar saber. La toalla es palatiense. Algo difícil, pero repetímoslo. Palatiense. Y ahora vamos a aprender cómo decir en ruso papel higiénico. A ver, yo les digo. Papel higiénico es toaletna ya bumaga. Repítenlo. Toaletna ya bumaga. Y con eso terminamos para hoy. ¡Siguen mis clases! ¡Paka, paka! ¡Paka, paka, Alina! Muchas gracias por hoy. Nos vamos a las calles. Porque así como hay los freestylers, los hombres que dominan el balón con estilo libre, inventan, crean. Neymar es un fenómeno para eso. También aquí en el Perú hay algunos que por lo menos lo intentan. Nos encontramos en las playas de la Costa Verde y vamos a ir en busca de las personas que sepan dominar el balón. A ver, señor, unas dominaditas por Perú. ¡Vamos, vamos con el balón! Tienes cara de hacer buenas dominadas, ¿ah? ¿Cómo te llamas? ¡Vamos, Alberto! ¡Alberto, por Perú! ¡Vamos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Eso! ¡Con barrera y todo! ¡Arriba, Perú! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A ver, Alberto! ¡Ah, no! ¡Él es en otra nota! ¡Él domina otras canchas, creo! ¡A ver, vamos! ¡Una! ¡Me regala unas dominaditas! ¡Esta se hace! ¡Una, dos, esa, tres, cuatro, cinco! ¡Bien! Ya, pero creo que necesita un poco más de motivación. Si le dijeran que están buscando la nueva selección y usted está en propuesta. Ya, a ver, haga todo por todo usted. De todo usted. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Tres, dos, siete! ¡Ay, qué cosa más! Hay algunos que parece que dominarla más con los pies prefieren comérsela, ¿no? Por la pipa que muestran en las playas. Muy bien, cerramos aquí una nueva edición de Mundialitis. Recuerden, mañana, pasadas las ocho de la mañana, el bloque deportivo en 90 matinal. A medianoche, Mundialitis. Ahora mismo, después de este programa, viene el show del fútbol. El fin de semana, el partido entre Alianza y Comerciantes Unidos. El domingo por la tarde y a la noche empezamos con pasión con el fútbol y toda la actividad futbolística nacional y mundial. Gracias por hoy. Nos reencontramos mañana muy temprano. Quédense con el tanque Arias y el show del fútbol. Chau, chau.